Cada legislador dará 6 mil pesos, dicen morenistas Ciudad de México. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, aclaró que su bancada será la que financia la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, para lo cual podrían aportar unos 6 mil pesos por diputado para llegar a pagar el millón y medio que cuesta el ejercicio público. A los diputados de Morena nos interesa promover estos mecanismos de consulta directa. Nosotros estamos dispuestos a financiar esta consulta. Se va a hacer de manera voluntaria. Somos un universo de 255 diputados. Si todos cooperan serían menos de 6 mil pesos por diputado, pero lo dejamos de manera voluntaria, dijo en entrevista con medios. Yo voy a donar 20 mil pesos, indicó. Señaló que estas aportaciones voluntarias las definirá cada diputado pues se trata de sus ingresos personales. Además, señaló que invitarán a diputados del PT y PES a cooperar. Delgado reconoció que no había hablado con el presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, quien previamente negó que fuera a financiar la consulta. La diputada Dolores Padierna, de Morena, señaló que es muy barato. Se divide entre 300 y tantos que somos, en ambas cámaras, pues nos tocará de a 5 mil pesos, pues es muy económico. Y recaicó que es completamente voluntario, el que quiere apoyar, el que no quiere no apoya. Por su parte, Jesús Ramírez, futuro vocero del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los diputados tienen voluntad de colaborar para financiar la consulta. Precisó que la consulta es vinculante, lo que determina la participación ciudadana en estos cuatro días, es lo que se va a respetar. El portavoz confió en que sea masiva la participación pero tomamos en cuenta las condiciones precarias en las que se está convocando esta consulta, escasos recursos, no tenemos medios de difusión. Asimismo, apuntó que harán pública la cuenta donde se puede depositar para financiar la consulta, Aristegui Noticias y Notimex. Por otra parte, según Ramírez, encuestadores del país opinaron que la pregunta está bien formulada. Esta es una consulta de carácter ciudadano, no legal, por lo tanto no involucra ni a la corte ni a DINEN ni a ninguna institución ni tampoco presupuesto público. Gracias por ver el video.